¿Cómo andan señores? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video para nuestra consultora, mi nombre es Francisco y en el día de hoy lo que vamos a hacer es la revisión de uno de los proyectos eléctricos de los participantes del curso online AIA 90364 en su parte 7, sección 770. Veamos, tenemos la representación en plantas de las partes de la instalación eléctrica. Tenemos acá una síntesis de ese proyecto y un esquema de distribución. Miremos el esquema de distribución porque estamos viendo, guarda ahí termina la acometida, este tramo se conoce como instalación de suministro o acometida. No podría estar dentro de una misma envolvente. Tenemos un tablero principal del cual se derivan circuitos seccionales, dos que acometen a dos tableros seccionales que de ellos se derivan distintos circuitos terminales. Perfecto, ese es el planteo. Entonces, recuerden ustedes que esto también me sirve para poder identificar las partes que voy a calcular o dimensionar de este proyecto. A ver, busquemos esas partes que declara, digamos, en su esquema de distribución. Bueno, tenemos, fíjense acá, red pública en baja tensión, medidor de energía, primer tablero eléctrico. La representación de un tablero seccional 1. Y la representación de un tablero seccional 2. Me parece que esto va para acá. ¿No es cierto? Y acá, el segundo tablero seccional ahí. Y por supuesto, aparte de esto, las distribuciones de los distintos circuitos que van a acometer a cada una de las bocas de salida que están pensadas o proyectadas en ese sentido. ¿Pero cuáles son? A ver, si miramos un poco la tabla, dice que el tablero seccional 2 tiene 3 circuitos terminales, 2 de iluminación y 1 de toma corriente. E indica la cantidad de bocas. Vamos a ver el tablero seccional número 2. Vamos a hacer un pequeño zoom acá. 4, dijo, ¿no? 3 circuitos terminales. Es para el garaje. Un tablero seccional para el garaje. A ver. Llega. Se distribuyen 3 circuitos terminales. El circuito 1 toma corrientes. El circuito 2, iluminación de uso general. El circuito 2. Y el circuito 3, iluminación general, pero que se encuentra en la intérperie. Digamos, no vincula las bocas que están en el interior con las que están en la intérperie para tener funcionalidad. Bien. Ahora bien, esto será una persiana, será un portero. No necesitará un circuito que identifique oportunamente un motor. Pregunto. Un APM. Pregunto. Ahora bien. El circuito, el tablero seccional 2. 1, perdón. Tienen 9 circuitos terminales. 3 de iluminación. 2 de iluminación. 3 de toma corrientes de uso general. 2 de iluminación de uso general. Y 3 de toma corrientes de uso especial que están dedicados a los aires acondicionados. Allí habrá un problema, estoy seguro. Guardo. Veamos. El grado de electrificación dice que es medio, o sea que como mínimo deberán derivarse tres circuitos. Se verifica esa cuestión. Perfecto. Vamos. Y que corresponde a lo que vendría a ser la vivienda o la unidad funcional en sí. A ver. De correr. Este es un proyecto elegido por el mismo participante, ¿no? Nosotros no le impusimos nada, sino que él eligió, digamos, para hacer la práctica, si quiero, o aplicar cada uno de los temas que vamos viendo. Cuando llega la ubicación del tablero, tiene que ser accesible y fácilmente identificable. Es accesible y fácilmente identificable, está dentro de un ambiente como el comedor, pero está detrás de una puerta. La verdad que es raro, pensando que tengo esta pared, que tengo esta pared, que tengo esta pared, pero no. Es la clásica, ¿no? La vieja confiable de esa ubicación rara detrás de puertas, ¿no? Tenemos, en este caso, nueve circuitos. Tres de toma corriente y dos de iluminación de uso general. A ver. Tres de toma corriente y dos de iluminación de uso general. Tres de toma y dos de iluminación. El circuito cuatro es de iluminación. Que por lo que veo, son las bocas que van a electrificar y que se encuentran en el interior de la unidad funcional. ¿Por qué digo esto? Porque el circuito cuatro está en espacios semicubiertos. Casi rozando la intemperie. ¿Estará bien eso? Es raro. A ver, ¿por qué? ¿Cuántas bocas tiene el circuito cuatro? Once y catorce el exterior. Me parece que podríamos hacer esto, ¿no? Once y catorce el circuito cuatro, cinco, 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 cinco. Podríamos decir que las bocas de iluminación que están en este sector a través de un único circuito. Y las bocas que están a interpeer a través de un único circuito. Qué raro, sí. ¿Por qué dice catorce? Ah, miren. O sea, que hasta el frente o el acceso, tanto el ingreso como la iluminación del jardín, el frente, el lateral y el fondo a través de un único circuito de catorce bocas. Es muy poco funcional. Sí, verifica toda la historia. Bueno, no plantea la canalización. Todavía no vimos eso. O sea, el sistema de canalización. Pero el planteo, la verdad, que es bastante rebuscado. O sea, podemos decir que del tablero de sección 2 se puede derivar la iluminación de este sector, por ejemplo. Y no necesariamente que de acá surja un circuito que electrifique. ¿Por qué? Porque hacer instalaciones eléctricas no es solamente verificar criterios que apuntan a la seguridad, sino a la economía. Estamos sacando un circuito de acá que va a ir hacia el frente o hacia la línea municipal, digamos, del inmueble y electrifica el ingreso. Esto, la verdad, que no se lo sugiero. En todo caso, que derive de acá. Bien. Entonces te queda esta boca, esta boca, esta, esta y esta. Y esta que está en el lateral, digamos, para la iluminación que está en el interpecho. O en un espacio semicubierto y no tender a ir hacia el frente, digamos. O sea, ¿por qué digo esto? Porque vos estás planteando, digamos, que la interacción tenga tableros seccionales, ¿no es cierto? Para un sector y otro sector de la unidad funcional. Entonces, ¿por qué si estás planteando ese tipo de sectorización de acá hasta acá para adelante, digamos? Raro. En principio es raro. Ahora bien. El circuito 1, toda la boca que está en el interior, ¿por qué no lo entregamos funcionalidad? Son 120 metros cuadrados, sí, está todo bien, pero ¿por qué no generamos dos circuitos? O sea, un circuito que electrifique la parte pública en lo que respecta a iluminación y otro circuito que electrifique la parte privada en lo que respecta a iluminación. Entonces, ya no tenés tres circuitos. Tenés uno interior, dos interior, tres a la interperie, digamos, en ese sector. ¿Se entiende la idea? Este circuito 3 podría tranquilamente electrificar estas de acá, ¿no? Guarda. Lo veo mejor, Che. Toma. Tres. Veamos. Circuito 2, cocina. ¿Por qué no dibujar la mesa de la guarda? Deberían dibujar la mesa de la guarda, deberían dibujar los muebles, aunque estén de fondo. Sí, el estudio, los artefactos sanitarios de baño, dónde va el lavabo, falta eso. Debe estar. Circuito 2. Circuito 1. Circuito 2, por lo que veo, es un circuito que le ha dedicado al espacio cocina. Circuito 1, un circuito que electrifica las bocas de salida de toma corriente que están en esta parte, está el comedor. Bien. Circuito 1. 2. Y el circuito 3, bocas de toma corriente que están en la parte privada. Sigamos esa misma impronta. Bueno, esta es la verdad que es una exageración, ¿no? Pero no es que esté mal. Digamos, pero sigamos esa misma impronta y hagamos lo mismo con iluminación, pues. Todo esto con circuito 1. Iluminación y esto con circuito 2 y el circuito 3, lo que está en la intemperie. Y queda más a Jordana. Y estas hojas que están acá, que se electrifiquen directamente de acá. Que pueden dependerse del mismo circuito 3, ¿no? Tranquilamente. Es una opción. ¿Sí? Es una opción. Ahora bien. Esto hay que reubicar los puntos de efecto donde deben estar a no más de 15 centímetros de la carpintería que es acceso al ambiente. ¿Cómo puedo hacer 2 metros para tener los efectos de los luminarios que se vincularán allí? Raro el planteo 2. Algo así debería ser. ¿Sí? Ahora bien. Ubicar muebles. Ubicar muebles. Sistema de puesta a tierra. Bueno, está todo bien. ¿Dónde acomete esto? ¿Acá? ¿Allá? En el aire flota. ¿Se me hace acordar un arquitecto que uno sigue por ahí? Quiere decir que cuando uno muere, en realidad no se va de este mundo, sino que está en el aire flotando. Ese sistema de puesta a tierra me hace acordar de eso. En realidad se llama toma, tierra, ¿no? El electrodo y la caja de inspección. Hay que acomodarlos tanto. Hay que acomodarlos tantos. Solo le pido más confort. El confort sabe cómo viene, don. Cuando usted deja de hacer este tipo de práctica, ¿no es cierto? Y se lo digo con cariño. Y empiezo a ubicar mobiliarios para poder tener una aproximación al uso que se le puede dar a esta instalación, a esta unidad funcional. Y por supuesto funciona eso, proyectar bocas, ¿no? De toma corriente. ¿Por qué digo eso? Mirá. Ahí hay una boca de toma. Voy a hacer un zoom. En el paso o pasillo. No digo que esté mal. ¿Me entiendes? Ahí. Y la verdad que me parece extraño como ser un ambiente de circulación permanente que esté para... Que eventualmente se electrifique una carga. Podría estar acá, ¿no? Sería un poco más cómodo y la carga está acá. Digo yo. Esa brujería, ¿cómo uno se la saca? Y bueno, diciendo, estoy colocando una tentativa de mobiliario y funciona a eso. Es decir, bueno, mira, acá eventualmente se puede vincular. Pero acá es raro. Bien. Guarda. Otra cuestión. Que se observa mucho. El énfasis en los planos eléctricos. Las valoraciones, quiero decir. Fíjate vos, o fíjense ustedes que es un plano de instalación eléctrica. ¿Cómo puede ser que se destaque más la arquitectura, o sea, los muros, que es la misma instalación? O la misma representación. Raro. En principio son raros. Ustedes no yo, ¿no? Esto debería tener mayor valoración, mayor espesor, un poco más de tamaño. Esto menor. Respecto a la primera, es un plano de instalación eléctrica, señores. Guarda. Guarda. No, pero lo hice porque Francisco le entiende, él es medio brujo. Y va a entender lo que estoy proyectando. Sí. Está todo bien. Pero más allá de esa cuestión, tiene sus cositas raras este planteo. Guarda, ¿no? Guarda. Esto ahí, ¿no? No, los puntos de efecto ahí, no. Cajas con tres puntos de efecto. Rarísimo. No digo que esté mal, pero la verdad que no me parece, no me parece bien. Ubique los mobiliarios acá, no sé dónde están. Este punto de efecto podría estar acá, no sé. Y bueno, y en función a cómo lo está planteando, ¿me entiendes? Sí, hay una correspondencia allí, pero bueno, ¿se entiende la idea? Estamos de acuerdo. Veamos, señores, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos pensando para esto? Ubiquemos mobiliario en primera tarea y dejemos de hacer esto. Reubiquemos, replantemos circuitos y que esto deje de depender de esto y que sea de acá directamente. Bien. Nos vemos la próxima, señores. Que anden bien.